Bien, ahora la comisión está constituida por Héctor Cáceres, ahora es vicepresidente, el que era presidente, yo que era vicepresidenta, ahora soy presidente, tenemos la secretaria, la contadora Patricia Bacaflores, la prosecretaria Claudia Chauque, tesorero es Nelson Ríos, protesorero el contador Luis Orellana, el revisor de cuentas es el señor Gabriel Arce, y bueno, tenemos los vocales, primero, segundo, tercero, está el señor Gustavo Cardoso, el señor Andrés Yul, y como vocal primera, la señora Mariela Mendoza, de los Buñuelos. Cuéntanos, es la nueva comisión directiva de la CITEC, ¿por un mandato de cuántos años? De dos, un mandato de dos años, y bueno, después renovaremos nuevamente las autoridades. ¿Cuáles son los primeros pasos ahora? Y los primeros pasos es empezar con reuniones, tenemos algunas cosas previstas, digamos, como ser reuniones principalmente con las autoridades municipales, que tenemos eso en agenda, como es una reunión con el intendente, el señor Alejandro Torre, y con el secretario de Turismo, Cultura y Educación, que queremos empezar a articular acciones a corto y a mediano plazo. O estamos prácticamente en la temporada turística, entre primavera y verano. Claro, sí, prácticamente en noviembre ya comienzan, digamos, a hacer las reservas, el hospedaje, y la temporada alta, sí, así es. ¿Preparado? Así es, estamos ya preparándonos dentro de la Cámara, por ahora tenemos 18 emprendimientos diversos, hay, digamos, que implican las cuatro patas del turismo, están ya dentro de nuestra Cámara. En lo personal, todo el compromiso de trabajar, ¿no? Por el crecimiento del turismo. Sí, de seguir trabajando. Nosotros estamos trabajando ya prácticamente hace 10 años, encontramos una Cámara que estaba céfala, y bueno, empezamos a trabajar fuertemente con el tema de poner los papeles al día, de juntar la mayor cantidad de socios, y bueno, y trabajar en conjunto, esa es la idea de pechar todo en el mismo carro. Gracias. Gracias. Gracias.